Muy buenos días. La palabra en la mañana correspondiente a este sábado 2 de diciembre año 2023. Leemos hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 21 los versículos 34 al 36. Dice la palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, presten atención, no se dejen aturdir con el vicio la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no lo sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. De día enseñaba en el templo, de noche salía y se quedaba en el Monte de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para escucharlo en el templo. Palabra del Señor. En una expectación continua está la gente en torno a Jesús. El texto hoy termina diciendo que durante el día estaba en el templo enseñando y por la noche se dirigía hacia el Monte de los Olivos. Y la gente estaba en esa expectación madrugaba para escucharlo. Las palabras que iban diciendo. Y las palabras que van en este tinte, como ya hemos dicho en otro momento, apocalíptico. Y esto de apocalíptico no tiene nada que ver con una destrucción, una totalidad, sino que las palabras de Jesús van revelando en la situación concreta que se va encontrando de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. De que este mal también va a acabar. Por lo tanto, hay que estar despierto, velar, que es lo que hemos venido escuchando todos estos días en el capítulo 21 del querido Lucas, poniendo en boca de Jesús. De aquí a que no nos dejemos enganchar, no nos dejemos amarrar, no nos dejemos liar con los vicio, la embriaguez, las preocupaciones, la alienación, la indiferencia, el volver la cara atrás, el no ponernos en la sintonía del camino. No nos dejemos confundir, no nos dejemos enganchar por los aconteceres de la vida, lo que va pasando en la vida misma. ¿Para qué? Nos quedemos sorprendidos aquel día, como una trampa que cae sobre toda la tierra, nos dice el texto hoy. Una vez más, la invitación a la vigilancia, el estar despierto, a ser perseverante, a ser constante, a ser personas de aguante. En esta realidad pasmosa que nos corresponde estar en este mundo, que es el que nos toca vivir y no otro, es en el mundo que nos está vigilante y despierto para que lo que vayamos haciendo y forjando, gestando en esta vida sea concorde, conforme en la sintonía y sinfonía del reino. Y para ello es necesario, dice el texto también hoy, nos invita a la oración constante, al estilo de Jesús, que es la retirada al monte de los olivos. La oración constante que quiere decir ponernos en la relación con el Padre, al mismo estilo que Jesús, que está siempre en contacto con el Padre. No hay nada en la vida de Jesús que no haya un momento de a solas con Dios solo, para después poder seguir hablando del templo y la gente que continúa en la expectación por las cosas que va profiriendo el maestro de Nazaret. Que como Jesús, seamos personas de oración y constancia, que como Él, estemos siempre en la vigilancia despierto, haciendo siempre, siempre, siempre posible el reino aquí y ahora. Muy buenos días. La palabra en la mañana.